Yo he tenido el caso, por ejemplo, de un papá que me decía, Manuel, yo cuando tenía la edad de mi hijo, yo era un campeón con las chicas. Y ahora mi hijo se corta porque se peleó con la enamorada. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él se está comparando con su hijo. Eso no hay que hacer. Hay que evitarlo. ¿Entiendes? Ahí viene la oración de la gestal. Tú eres tú y yo soy yo. ¿Te das cuenta? Qué lindo eso. No, porque además vivimos comparándonos todo el tiempo. Yo, por ejemplo, siempre estoy en este ejercicio de... Viste que ahora es la generación de cristal, ¿no? Sí. Y claro, a mí me lleva siempre a ese lugar en el que digo, pero a ver, no entiendo. O sea, ahora te ofendes de cualquier cosa y a mí me puedes decir lo que sea y aguanto. Claro, yo a tu edad reaccionaba de otra manera, no tenía lo que tú tienes ahora, era diferente, ¿no? Entonces, tenemos que salir de ese cuadradito de compararnos, de pretender que somos mejores o más fuertes. Correcto. No, cada quien es como es, con lo que trae, con sus defectos, con sus virtudes, con sus recursos. Gracias al Hotel Aloft Lima, un hotel vibrante y moderno en el corazón de Miraflores. Gracias.